Hace muchos días que venimos hablando con Ariel, el enfermero que hoy rompió el silencio sobre lo ocurrido en el hospital Leva Perón de Granadero Baigorri. Ariel Pérez, que denunció y se jugó la cabeza que entre enero y febrero aparecieron todas esas vacunas que ustedes están viendo ahí, que llegaron en un primer momento, que estaban destinadas al personal de salud y que sin embargo se terminó. Esta fue una nota que recibimos hace varios días. Ahí están los nombres, Alberto Joaquín, Andrés Blanco, Rubén Balestrini, vaya apellido, Silvia Kleinstein, Centero Zelaya, son ejemplos de estas personas que no trabajaban en el hospital y que fueron vacunadas cuando solo se estaba vacunando al personal de primera niña de salud. Esto fue entre el mes de enero y febrero. Mes de enero y febrero, que coincide con la fecha en la que yo conté que en Rafael había llegado vacunas para vacunar a personas por afuera del sistema de salud y que nunca se investigó. Lo cierto es que hay un funcionario del Ministerio de Salud, hay un conjunto de personas. Veníamos hablando con Ariel Pérez y discutíamos recién con Anita, lo dijo del Frade con claridad. Lo publicó la Capital. Lo publicó la Capital. Está en la Capital, está en Rosario 3. Seguramente ahora hablarán los canales de televisión. Cuando reaccionan los medios grandes, es más difícil que le pase a un empleado lo que todos tememos que le pase a Ariel Pérez. ¿Y qué es tememos lo que le pase? Lo que le pasa a tanta gente. Que los echan. Que los echan. Ahora, porque hubo una reacción por parte de los medios, por el vacunatorio viven en el hospital Leva Perón, ahora se abrió una investigación y ahora se está trabajando en la detección de las irregularidades. Pero claro, tuvieron que reaccionar los grandes medios. Y es lo que vengo diciendo. Si los medios reaccionan, hay posibilidad, hay posibilidad de proteger a los trabajadores que denuncian. Ahora, si los medios se hacen los sotas, y los únicos que hablamos somos nosotros, es muy difícil. Es muy difícil. Porque lo terminan despidiendo y terminan siendo maltratados y humillados. Es muy curioso, lo repito, que esto aparezca el día después que el gobernador se jacta de haber cerrado una investigación en la que se autoinvestigó. Y cuyas pruebas salieron, legitimadas por la fiscal Jiménez, de todos empleados del propio gobernador. Entonces la pregunta que le hago al Ministerio de Salud, a la Ministra, al propio Secretario de no sé qué cosa, que también se vacunó, de apellido Mediavilla, ¿quién va a investigar esto? ¿Quién va a investigar? Porque si van a investigar lo mismo que se vacunaron, y va a salir como la investigación de Perotti, ¿eh? En nada. O va a quedar como la investigación de Lyonch, en un cajón. O va a quedar como la investigación del IPEC, en nada. Porque acá lo que hay es una complicidad y una dependencia de quienes investigan con los que se vacunaron. La otra pregunta, ¿qué van a hacer con Alberto Joaquín? Siniestro personaje de los 90, siniestro participante del intento de privatizador de la EPE, que ahora es vicepresidente de la EPE de nuevo. Una EPE que ahora debe 13.000 millones de pesos, 13.000 millones de pesos le debe a Camesa, que pagamos los atafecidos de la luz y que el gobierno no le está pagando a la mayorista. Ahora, ¿qué van a hacer con Joaquín? ¿Lo van a dejar en su cargo, habiéndose vacunado como de manera VIP en febrero? Si Joaquín no renuncia, ¿nadie le va a pegar una patada? Ahora, si se queda Joaquín, no renuncia, nadie lo echa, ¿qué otra cosa que protecciones? No estoy mezclando las cosas, muchachos, estoy hablando de lo mismo, estoy hablando del proceso de corrupción que hay alrededor de las vacunaciones en Santa Fe y de la que todos, de la que todos hasta hoy se hicieron los boludos. Hasta hoy, hasta que por fin un medio, un periodista cojonudo, salió a proteger a un enfermero. Porque nosotros lo podíamos hacer, la discusión era así, salí con nosotros, te protegemos, pero no somos la protección precisamente. No le garantizamos, se la garantizan los medios cuando hablan, se lo garantiza la capital, el litoral, Rosario 3, los diarios de... Se lo garantizan los medios grandes, Canal 13, las radios, las FM grandes, las AM grandes de Rosario, esos garantizan que no hace impunidad. Ahora, lo garantizan en la medida en que todos los días sigan preguntando, no que lo dejen en una publicación y que al otro día desaparezca la información. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar lamentablemente? Mañana desaparece el tema, lo despiden a este chico Pérez y nadie más habla del tema, porque hubo una orden desde la pauta oficial para decirle a los dueños de los medios, ojo, no hablen más de esto porque se acabó la pauta, es lo que venimos hablando. Y estas son las cosas que terminan corroborando que lo que decimos es verdad. Seguramente a la investigación de irregularidades en el hospital Eva Perón, a lo mejor les toca en suerte una fiscal Jiménez. Y cierra rápidamente la investigación diciendo que no hay elementos porque todas las personas consultadas, que fueran precisamente los empleados del gobernador, no tienen nada para aprobar. Entonces va a quedar cerrada y va a ser un título chiquitito de acá a tres meses. De nosotros depende que eso no ocurra. De nosotros depende que eso no ocurra. De los periodistas depende, de los legisladores depende que eso no ocurra. No nos desentendamos, se lo digo a Delfrade, se lo digo a Catalina Hoy, no nos desentendamos con un pedido de informes. Porque yo también hago un pedido de informes, muchachos. Yo también redacto y digo, che, informenme y después si no me contestan, no me contestan, digo, insistan, insistan, son temas muy importantes, tienen que ver con la ética pública, tienen que ver con el mensaje que le damos a la población, tienen que ver con el respeto y la memoria. Por ejemplo a Miguel Lifchi, hoy se cumple un mes de la muerte de Miguel Lifchi. Un mes. Nos quedamos sin Miguel Lifchi, uno de los principales dirigentes políticos de la historia de Santa Fe, porque no se vacunó. Y nos encontramos con que el chanta de Alberto Joaquín se vacunó. En febrero. Y lo vamos a dejar pasar a esto, lo vamos a dejar morir, lo vamos a dejar diluir. Protejamos al enfermero primero, que tuvo el coraje de salir a denunciarlo. Coraje que no tuvo la enfermera de Rafaela porque nadie la protegía. Coraje que no alcanzó a tener la enfermera de Rafaela porque nadie la protegía. Yo lo conté acá. Y en segundo lugar, no bajemos los brazos, esos temas son importantes. La gente quiere que estos tipos paguen. Que Joaquín se ha despedido, que el director del hospital se ha despedido, que todos los responsables de la vacunación se han despedido, que todos los dirigentes gremiales que se vacunaron sin tener prioridad queden expuestos. Dejemos de proteger a los delincuentes, porque un tipo que se vacunó antes de tener el derecho a vacunarse es un delincuente. Es un delincuente. Malversó una cosa administrada por el Estado. Y no nos quedemos en la tibieza de, bueno, pero yo lo dije, yo lo denuncié. No, loco, insistan. Insistan hasta que caigan. Aprieten más el grano hasta que salga toda la pus. Y esperemos, esperemos. A ver si sale una Mariela Jiménez a terminar diciendo que acá no hay ningún elemento para investigar nada. No, loco, insistan hasta que salga toda la pus.